Este 14 de agosto, la Secretaría del Bienestar abrió su convocatoria para recibir a las personas que recientemente cumplieron 65 años a fin de que puedan acceder al programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores. Actualmente se beneficia en Guerrero a más de 360 mil adultos mayores que reciben un apoyo bimestral de 4 mil 800 pesos. Cerca del 85% de estos beneficiarios en este momento ya cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar. En Acapulco habrá tres puntos para el registro de las nuevas incorporaciones, el Parque Papagayo, la Unidad Deportiva Jorge Campos y el Centro de Convenciones. Los requisitos con los que deben acudir las personas adultas mayores para hacer este proceso de incorporación deben de acudir con una identificación oficial, con una CURP que esté actualizada, con un comprobante de domicilio, con el acta de nacimiento y es indispensable que también traigan un número telefónico en donde le podamos dar seguimiento al proceso de incorporación. El proceso para que reciban su pensión tarda entre cuatro y seis meses. Actualmente en Guerrero se construyen 116 bancos del bienestar de los cuales 70 ya fueron concluidos y están trabajando de manera normal. Ignacio Pérez en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.